Si algo me apasiona de mi trabajo son las historias. Y es increíble como en los lugares más inesperados uno se puede encontrar con los relatos más maravillosos. Mi familia, mis hijos, son mi vida. Un día mi hués, muy agitado, muy un corre-corre desde que me levanto hasta que prácticamente me acuesto. Yo soy la impretinadora. Impretinar es como darle, no sé, como el toque final al pantalón. Yo creo que soy ágil, que hago muy bien mi trabajo. El gym para mí es toda mi vida. Me gusta mucho lo que hago.